Y esta es la Renovación Y yo, y yo, y yo Pancho Barraza Y yo, 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 yo Mírenla llegar El hola Mírenla bailar El hola Se mueve a todo dar El hola El hola la bailera El hola Cuando toca la banda Se mueve Se mueve a todo dar Se mueve Todos en la pachanga Se mueven Le empiezan a gritar Y que baile Lola Lolita Dolores Lola Y que baile Lola, Lolita Dolores, Lola Y que baile Lola, Lolita Dolores, Lola Y que baile Lola, Lolita Dolores, Lola Y estamos esperando a ver quién quiere mover la cola con nosotros Porque no es la misma cola que Jundillo Y para más de renovación Se adueña del ambiente Y llama la atención Le hace rueda a la gente Gritan con emoción El Lola la bailera Si le pone sabor El Lola Todos en la pachanga El Lola Quita por su sabor El Lola Que baile Lola, Lolita Dolores, 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 Lola Híjole, se acabó, ya se acabó ¿Cómo se acabó? ¿El Lulito? ¿O no le quemamos? ¿La cola? ¿El flujo? ¿Y qué baile Lola, Lolita, Dolores, Lola? 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 Ahora sí, vámonos, plebes ¿A dónde? Mi legal, oficial ¡Vamos, vámonos, vámonos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Reza! Y esta es la renovación Y yo, y yo, y yo ¡Páñame! 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 ¡Yo, yo, yo! ¡Mírenla llegar!